Hoy inicia el último mes del año, donde nos unimos para celebrar el nacimiento del niño Dios. Despedimos el 2019 y damos la bienvenida al año nuevo. Queremos invitar a todo el pueblo hondureño al inicio de las celebraciones de la Navidad Catrache. Disfruten de todos los eventos que hemos preparado para ustedes. Esto está en todo el país. Días navideñas, raquerovías, posadas, cines comunitarios. Y mucho más. Participemos juntos y en familia. En un ambiente de paz y tranquilidad. Que empiece la Navidad Catrache.